¡Ojeto, amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué tal, YouTube? ¿Cómo estáis? Hace tiempo que no os saludaba a vosotros concretamente en exclusividad, aunque tengo aquí el chat de la gente en directo en Twitch. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy vamos a jugar el tercer año de la reconstrucción que estamos haciendo con los Sacramento Kings de Bronny James. Cuidado, ¿eh? El hijo de LeBron. ¿Vamos a intentar buscar el anillo este año? No lo sé, de momento está lejos el anillo, pero quizás este año tenemos el equipo perfecto para ello. ¿Qué opináis? ¿Lo conseguiremos? Vamos a descubrirlo. ¡Let's go! Y por cierto, amigos, ¿habéis visto que Ibai está montando un evento 3x3 de baloncesto? Cuidado, ¿eh? ¿Te imaginas que me invita? ¿Te imaginas que me lleva para jugar en el 3x3? ¿O para castear, narrar, comentar el partido? Cuidado, ¿eh? ¿Te imaginas? Está difícil, pero quién sabe. De verdad, muy agradecido a todos los que me estáis apoyando en Twitter, o sea, el Twitter ese del tuit que ha puesto Ibai. Lo que me estáis mencionando, de verdad, eternamente agradecidos. De verdad, se agradece muchísimo el apoyo, porque al final todo eso, creas que no, puede sumar. Puede sumar a que ocurra en algún momento eso. Pues, amigo, vamos a ver el quinteto que tenemos que ya ni me acuerdo, la verdad. Tenemos a Debian Mitchell, Cole Anthony, Gary Trent Jr., Víctor Wenbanyama, Adai Mara, que por cierto, le mandé texto por privado, por Instagram. Le dije, eh, Mara, te he elegido, tal, no sé qué. Le hizo mucha ilusión que apareciera en el juego y que yo lo eligiera, la verdad. Y, de hecho, el chaval me sigue, así que, si ves este vídeo, un abrazo enorme, Adai Mara. Es un fenómeno, tío. Estaré siguiendo tus pasos, lo sabes ya. Sabes bien que voy a estar siguiendo tus pasos, ¿vale? Chris Duarte, Isaiah Jackson, Kegan Murray, Dante Di Vincenzo, Ausard Thompson, Matisse Feibull, Mickey Williams, o Mikey Williams, nunca he terminado de saber cómo es, Bronny James, Santi Aldama, Joshua, Oja Wuna, y como coach, como entrenador, Mike Brown. No sé, no sé si este equipo tendrá lo suficiente y lo necesario para conseguir el anillo. Es un misterio. Así que, como siempre, vamos a hacer predicción. La gran mayoría dice que quedamos top 3-4 o top 5-6. Nadie considera que queremos peor del octavo. Ok, a ver qué pasa. Llegamos al 2 de diciembre del año 2024 y Sacramento Kings está cuarto de conferencia y decimoquinto de la clasificación. En general, como siempre y como sucedió la temporada pasada, de momento, la conferencia oeste apesta bastante. ¿Por qué? O sea, ¿estamos cuartos? Pero es que hay clasificación en general. Estamos decimoquintos. Estamos muy mal comparado con muchos de los equipos que se quedan fuera de lo que viene siendo playoff ahora mismo en la conferencia este. Nivel ha caído muchísimo en el oeste de una manera que asusta abismalmente. Esto ya son otros términos. Esto ya es otra cosa. Nos ofrecen a Brandon Ingram, al cual le queda un año de contrato y acaba. Pasa a ser agente libre restringido. Perdón, sin restricciones. Cobra 36 millones. ¿Qué haríais? ¿Creéis que esta es la pieza que me hace falta? ¿Creéis que es necesario este cambio para dar un vuelco a la plantilla? Con un 71% de los votos, habéis decidido que sí, que hagamos el traspaso. ¿Queréis que nos la juguemos? ¿Puede ser el experimento muy bien o muy mal? Y la cosa es, ¿este es un buen traspaso para ganar el anillo? Que al final ha costado decís. Estamos dando un jugador de 83-79 de media por 1-87. Vamos a rechazar. Vamos a analizar la plantilla que tenemos. Porque claro, ¿quién se queda de suplente, no? Bueno, amigos, vamos a cerrarlo. Esta vez sí que sí. Gary Trent, Chris Duarte, primera ronda, aprobando en Ingram y Jordan en Wara. Trapo es ilegal. Pues nada, se mete la excepción automática de traspaso del más ensalada que hay por ahí suelto. Y cerramos el traspaso. Perfecto. Cuidadito, porque el equipo se pone segundo de conferencia, quinto de la clasificación general. Con un balance de 32-18 que pinta muy bien, ¿verdad? Pinta muy bien este equipo, la verdad. Muy pero que muy bien. ¡Eh! ¡Aaaaaaaay! ¿Por qué siempre a mí? ¿Por qué la lesión es siempre a mí? Fractura en el tobillo derecho de 2 a 4 meses de baja. Deby O'Mitchell. Nuestro base titular, amigos. Se nos cae oportunidad para Mike y Williams y Bronny James. Que evidentemente no es lo mismo. Simulamos que sea lo que Dios quiera esta temporada. Yo confío en este equipo. ¿Quién gana el concurso de tiro de triples, por cierto? Luka Doncic. ¿Concurso de mates? Pues gana el concurso de mates Jalen Green de Houston Rockets. Partido de las estrellas. Tenemos el All-Star de la conferencia del equipo, mejor dicho, de Jens y Tutocompo. Y el equipo de Luka. Ha ganado el equipo de Giannis 120-119. Y tenemos algún representante de nuestro querido equipo Sacramento. O tenemos un ex, Domas Sabonis. Lo vendimos. Y no tenemos a nadie representado en este equipo. Luego tenemos el equipo de Luka Doncic. ¿Qué tenemos? ¿Alguien o no? No tenemos a ningún jugador representado en el All-Star Game. Cuidado el equipo porque a pesar de todo, parece ya recuperarse de John Mitchell. Aparece en el quinteto. Y cuidado porque el equipo está líder de la conferencia este. Perdón, conferencia o este. 39-22 de balance. Muy buen balance. Séptimo de la liga. Es muy buena posición. Mucho mejor de lo que esperaba para todo lo que está pasando. Lo digo de verdad. Bueno, pues acaba la temporada regular. El MVP se lo lleva Luka Doncic. Rookie del año para Ron Holland. Sexto hombre, Scott Henderson. Por defensao para Giannis Antetokounmpo. Mayor presión para Kate Cunningham. Y entrado del año el coach es Mike Budenholzer. Premios NBA. Primer equipo para Luka Doncic. Jamoran, Skoribans, Evan Mowgli, Nicola Jokic. Segundo equipo NBA para Tritjaun, Kate Cunningham, Giannis Antetokounmpo. Carl Anthony Towns, Bam Adebayo. Tercer equipo para Lamelo Ball. Shea Gilgius, Alexander, Jason Tatum, Domanta Sabonis y Deandre Ayton. Primer equipo defensivo para Ben Simmons. Lamelo Ball, Giannis Antetokounmpo. Jimmy Butler, Iván Adebayo. Segundo equipo defensivo para Jalen Brown. Lonzo Ball, Jaren Jackson Jr., Skoribans, Miles Turner. Pasamos al equipo de rookies con Ron Holland. Kwame Evans Jr., Mookie Cook. Xavier Booker, DJ Wagner. Y en el segundo equipo de rookies tenemos a Justin Edwards. Mackenzie Bacco, Roy Alexander, Grady Dick y Robert Dillingham. No hay ni un jugador de los míos en el equiteto de nada. Absolutamente de nada. ¿Cómo hemos acabado la temporada regular? Primeros de conferencia. 52 victorias, 30 derrotas. 7-3 de balance los últimos 10 partidos. 3 victorias consecutivas que saben muy bien. Después de lo que vamos a pasar, la verdad. Si tenemos lesionados, no hay lesionados. Llegan todos sanos, pero no canteo victoria. Porque basta que lo diga para que haya una desgracia ahora. Calma. Dallas gana Houston. Pasa Dallas como séptimo. Minnesota gana Denver. Por lo tanto, entra. No, todavía no. Tiene que enfrentarse al perdedor de antes Houston. Para ver quién entra como octavo. Y Minnesota gana Houston. Por lo tanto, Minnesota entra como el octavo mejor de la conferencia oeste. Y será, por cierto, nuestro rival. ¿Qué tiene Minnesota? Deonte Graham. Marjón Beauchamp. Jaden McDaniels. Carl Anthony Towns. Rudy Gobert. Markel Fultz. Nash Raid. Spencer Dinwiddie. Terkavion Smith. Wendell Moore Jr. Austin Reeves. Utah Watanabe. Ignace. Brass Dakeys. Tylan Whittler. De Marcos Cousins. Anthony Edwards. ¿Cómo es que está lesionado Anthony Edwards? Porque está por aquí, ¿eh? Dolor rodeo a derecha. 1-7 de baja. O sea que se pierde... En el primer partido seguro... En el segundo... Ahí, ahí, ¿eh? Importante ese dato, ¿eh? Oklahoma se enfrenta a Memphis Ridley's. Golden State Warriors contra Poland Trailblazers. Newlands Pelicans contra Dallas Mavericks. Pasamos al este. Donde Boston gana Detroit. Entra como séptimo. Toronto gana a Brooklyn. Por lo tanto, se enfrenta a Detroit. Y gana a Toronto. Así que entra como octavo mejor equipo de conferencia. Así que... Milwaukee Bucks. Toronto Raptors. Primera ronda. Charlotte Hornets contra Indiana Pacers. Cleveland Cavalers contra New York Knicks. Y por último, Atlanta Hawks contra Boston Celtics. ¿Qué crees que va a pasar en esta primera ronda? Pues, amigos, esta es la votación. Así creéis que es lo que va a ocurrir. Vamos a conseguir un 4-2. El 80%, ¿eh? 4-2. Decía que a priori, porque al final ha jugado. Él lo pone. 29 puntos. Anthony Edwards ayuda a los Minnesota Timberwolves a ganar. 121-92. ¿Te imaginas que fracasamos, tío, en primera ronda? Buena victoria en casa. 126-109. Empatamos la serie. Brandon Ingram apareciendo cuando más falta. Hace bien. Ganamos el siguiente. 131-112. Buena victoria. Ahora sí que sí. Doble-doble de Víctor. Vamos a buscar el panorama un momentito a otro, ¿no? 128-100. 18 rebotes de Víctor Westman llama. 3-1. Es un abuso tremendo lo de Víctor Westman llama, ¿eh? Es un abuso terrible. Es un abuso terrible. Que gamurra y se lesiona. Espero que no dé gravedad. Por favor, ¿eh? 143 puntos hemos anotado, ¿eh? ¿Quién nos toca? Hemos ganado 4-1 nosotros a Minnesota. 4-2 gana Memphis a Oklahoma. Portland gana 4-3 a Golden State. Y Pelicans elimina 4-1 a Dallas. Porque Pelicans siempre con Zion va a estar ahí. ¿Qué tiene Memphis? Nuestro próximo rival. Tienen a Jamoran comida 97 ya. Cuidado. Tess Monvain. Zaire Williams. Jaren Jackson Jr. Kale Ware. Dylan Mitchell. Teus Jones. Jerez Walker. Jake Larabia. Kentavius Carwell Pop. Juan Chornan Gómez. Cuidado. Bo Cruz. MJ Rice. Jaime Hackett Jr. Estuvo en nuestro equipo. Trenton Watford. Johan Beggarn. Mo Eriksson. Pandasis. Nini Addis. En la conferencia este. Milwaukee gana 4-2 a Toronto. Charlotte elimina 4-1 a Indiana. Cleveland hace lo propio. 4-2. Coronel Yonix. Y Atlanta Hawks 4-2 a Boston Celtics. Pues amigos. Esto es lo que habéis votado. ¿Qué va a ocurrir? Ya hay gente que no cree que ganemos. Hay gente que no cree que ganemos ya. Ya empiezan aquí los primeros ya a dudar. A salirse del barco. Luego no subáis. Pero la gran mayoría opinan que va a ser un 4-3. O si no, un 4-2. Es momento de entrar a pista. Hay que intentar ganar esto. Vamos, Víctor. ¡Dios, Víctor! No falles esa, hombre. La defensa de Jackson. Isaiah Jackson. Puntea ese tiro de Yamoran. Vámonos. 56 segundos por disputar. Vamos, Cole. Está solo Víctor. ¡Buen Banjama! Estabas solo, eh. Estabas solo. Pues pican roll perfecto que pidió la CPU. Yo no la he pedido. Salió bien. Nos ponemos a uno de nuevo. Me va a Yamoran. 28 segundos. Corre. Vale. Nos ponemos a dos. Hombre, ha sido un poco daga, eh. Esa ganas de Yamoran ha sido un poco daga. A ver, o hacemos falta rápido o la robamos, eh. Pues hacemos falta rápido. Debió Mitchell, falta personal. La cuarta. Van a ser tiros libres de Yamoran. Falla uno, amigo. Mite el primero. No pecho fría. Ya podría pecho fría el amigo. No pecho fría, Yamoran. Nada, eso está perdidísimo. Quedan 15 segundos. Me ha perdido esto, amigos. Nada, increíble. Me chapa. La tapona de Esmondville. Vaya tapón de Esmondville. Pues nada, amigo. Se va a acabar el partido. 122-116. Victoria para Memphis a domicilio. 1-0 para ellos. Bien. 1-1. Empatamos la serie. 117-105. Por cierto, que a Murray se lesionó. No hemos visto la de la gravedad, eh. Contusión en la cadera derecha de unas dos semanas de baja. O sea, que va a estar realmente jugando, como ha hecho hoy. Pero, evidentemente, con un poquito de bajada de stats, ¿no? De media, ¿no? Ganamos el siguiente. 131-113. Brandon Ingram demostrando que hicimos bien en ficharlo. Y Víctor en Bayama haciendo lo sumo. Lo suyo. Bien. Vale. 2-1. Remontamos la serie. Sobre todo, el factor cancha. Podría haber sido espectacular. Pero, victoria de Memphis. 134-121. Ya moran 40 puntos. Ser empatada a dos. No me gusta ni un pelo, amigos. Uh. Podría haber entrado, eh. Pero no ha hecho falta. 103-102. Ganamos sobre la bocina. En casa. Victoria importante. Porque pone el 3-2. Si ya estamos a un pasito de la final de conferencia. Cuidadito. No merece la pena entrar. No va a dar tiempo. Perdemos 134-126. Serie empatada a tres. Habrá séptimo partido, amigos. No hubo pechofriada en esta ocasión. Hubo suerte. 118-107. Ganamos a Memphis. A Daimara. Había gente que dudaba de él. Nuestro querido español. Sub-16 a día de hoy. Que aquí lo tenemos. 19 puntos. Dos rebotes. Tres asistencias. Un robo. Tres tapones. ¡Vamos! Vamos a ver, amigos. Porque los Pelicans ganan 4-2 a Portland. Así que nuestro rival va a ser los Pelicans de Zion Williamson. Vamos a ver qué tienen en plantilla. Que ya os digo. Siempre es una chetada. Este equipo siempre está aquí, eh. Es una tremenda locura. Disson Daniels. Chris Duarte. Nuestro Chris Duarte, eh. Gary Trent, eh. Nuestros dos jugadores van a tener ganas de venganza. Zion Williamson. Jonas Balanchunas. Tim Hardaway Jr. Jackson Hayes. Herbert Jones. Qué plantilla, eh. Trey Murphy. Mackenzie Mbaco. Luke Kennard. Bogdan Bogdanovich. Matthew. Cleveland. Malcolm Hill. José Alvarado. Eugene. Omoruji. Vaya plantilla, eh. Zion está muy chetado. Da igual cuando leas esto, tal cual. Keegan Murray. Le queda 1. 7 de baja para esa contusión. Así que vuelve a recuperar su media para el siguiente partido. Y el resto están todos saludables. Están todos sanos de momento. No queremos cantar a victoria. Que luego pasan de gracia. Pero pinta bien. De momento, en ese sentido, pinta bien. Y, amigos, así creéis que va a acabar la cosa. Un 4-3 en lo más votado. Seguido de un 4-1. Aunque hay gente que también cree que podemos perder un 3-4 tras 7 partidos. Que sería durísimo, eh. Vamos a ver. Porque los Pelicans, ya os digo, son un equipo demasiado potente. Tengo miedo. 124-115. Nos ganan el primer partido. Nos rompen el factor cancha los Pelicans. Sin sorpresa, desde mi punto de vista. Importante victoria. Empatamos la Serie A1. Brandon Ingram, espectacular. El doble-doble de Zion, que no valió de nada. ¡Ganamos! 101-99. De dos puntos a los Sacramento. A los Sacramento, qué digo. A los Pelicans. De Zion Williamson, que ha hecho casi doble-doble. 31 puntos. 9 rebotes para nada. Pero me gusta que he visto lesión ahí. De verdad, qué drama las lesiones. Qué drama. Esta es la última reconstrucción que vamos a hacer para siempre. En 2K22 me pasa. Cole Anthony esguince grave en tobillo izquierdo. Se pierde lo que queda de temporada. Es que de verdad, ya no tiene gracia, tío. ¿Qué es que me pasa todos los años? En todas las reconstrucciones que llevo haciendo desde 2017. ¿Qué está pasando? Pues nada, amigos. Dependemos ahora de Auxar Thompson. Madre mía. Qué mala pinta tiene la movida. En un momento parece que ganábamos. Pero vaya paliza en el último cuarto. 116-102. Zion 36-12 se ha hecho el amigo. Vaya remontada en la segunda parte. 40 puntos en el tercer cuarto. 41 puntos en el último cuarto. Vaya remontada, niño. 40-15 de balance. De parcial en el tercer cuarto. 3-2. Tanto para esto. 118-100. Pues nada. Tenemos otro Game 7. Otro séptimo partido. Qué gamurra. Y amigo, basta ya de lesiones. Esguince en el tobillo derecho. No se te dé de baja. Otra vez bajada de estadísticas. Y Cole Anthony que sigue evidentemente toda la temporada. Ay, Dios mío. Siempre igual. ¿Por qué me tendría que pasar todo a mí? ¿Win? Or Gohan. Séptimo partido. Todo un juego. Vamos a entrar. Cuando faltan 44 segundos. Y podemos cerrar la serie. Ganar a Zion. Que encima falla es un paquete. Menudo paquetón. Ahí va con el segundo que sí la mete. El partido a cuatro. Creo que no está todo dicho. No está todo dicho. Falta de Daniels. No hay tiros libres todavía. Vamos a hacer la mítica. Por ahí no era, amigo. Por ahí no era. Por ahí tampoco. No hay falta personal. Está solo Murray detrás. Tres, tres, tres. Lesionado y todo. Como era Guilleménez. El triple del cojo. Y va Gary Tren la va a fallar. Madre mía. Quega Murray. Tobillo roto se la pela. Vaya. Padreada. Tremendo aleón. Se va a acabar el partido con Showtime incluido. Y se acaba el séptimo. Campeones de conferencia. Sacramento Kings. A pesar de todo. A pesar de las desgracias. Se vuelve a colar. Se vuelve a colar, no. Es la primera vez. Se cuela la final. ¿Creéis que sale cinemática? ¡Ese ve ahí abajo! ¡Dale zoom, Carlos! ¡Se ve ahí abajo! ¿Lo veis en la cinemática? Se ha visto el trofeo. Aunque de lejos. Se ha visto el trofeo. Si no lo ha visto. Carlos, pon la repe ahí de zoom. Dale zoom ahí. Un poquito más. Un poquito más de zoom. Ahí. Y amigos, ahí estamos. Tras siete partidos estamos ahí ya. Amigos, 4-3 ganamos Sacramento. Charlotte gana 4-2 a Atlanta. Y se planta la final. Vaya final más rara. Sacramento Kings. Charlotte Hornets. Vamos a ver qué tiene el equipo de Charlotte Hornets de la Melo Ball. Pues ahí tenéis a la Melo Ball. James Bownein. Shuma Okeke. Kristaps Porzingis. Fijaos. Mark Williams. Kobe White. Mitchell Robinson. Vaya equipardo, ¿no? Chris Livingstone. Kay Jones. Gabe Vincent. Cody Martin. PJ Dossier. Leonard Miller. Nate Andrews. Cameron Fletcher. Zach Eddy. Vaya equipardo, ¿verdad? O sea, la verdad que la Melo Porzingis está... Equipito muy compensado, ¿lo suficiente como para ganarnos el anillo? No lo sé, la verdad. Pues amigos, así queda la que podría ser la última predicción de una reconstrucción en NBA 2K22. 4-2 es el resultado preferido, seguido de un 4-3. Solamente ha habido una persona que ha votado que no ganamos y que será un 3-4 la derrota tras siete partidos. Me alegra ver que confiáis la gran mayoría. Así que amigos, vamos a ver qué pasa. Perdemos. El primer partido en casa, 109-115. No era lo que esperaba. La Melo casi triple doble se ha hecho el amigo. 118-99. Ganamos de nuevo. Bueno, bueno, vamos a perder el primero. Ganamos el segundo. Ponemos el 1-1 en el casillero. Esto pinta diferente. Bien, perdemos el siguiente. 144-126. Se ha salido Kobe White. Tenemos que ganar 153-127. Pero es que nadie defiende en este partido. Nadie defiende en estos equipos. ¿O qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? 38 puntos. Brandon Ingram. 26 de un mecho. 26, Victor Wembañama. Pero es que en el otro lado. Livingston, 32. La Melo, 30. Boona, 27. Kobe White, 26. O en mi equipo hay alguien que se convierte en el mismísimo LeBron James. Y remonta esto. O esta reconstrucción de momento. Seguirá siendo un fracaso. Ah, bueno. Que aparte de Cole Anthony. Quegan Murray. Esguín, cendedo, pie izquierdo. Se pierde toda la temporada. De verdad, quegan Murray. Pero este señor que vive toda la temporada en el hospital. ¿Qué es esto, tío? Vamos, un séptimo. Dame un séptimo al menos. Tenemos séptimo partido. 31.12 rebote. Este el Victor Wembañama. Tenemos 7 partidos. Game 7. Otro más. Hostia, cómo remontemos. ¿Cómo remontemos, familia? Puede ser el mejor cierre posible. De la última reconstrucción que esté haciendo en 2K22. Vamos a entrar. Dios. Encima va a depender de mí. 108, 107. Vamos, Víctor. ¡Víctor! ¡Víctor, por favor! Williams. Se marchan de 3 puntos los Hornets. ¡Brandon Ingram! ¡Time out! ¡A uno! ¡Vamos! ¡Vamos, Dante! ¡Di Vincenzo! ¡Tri, tri, triple! ¡Todo está arriba! Está solo el amigo. Hacemos jugadita. ¿Saldrá bien? No lo sé. ¡A Daimara! ¡Vamos, Daimara! Tiros libres claves, ¿eh? Vamos, para los que dudan de él. Hay que meterlas. Vamos, amigo. Ah, qué difícil. El segundo se salió los dos. ¡Vaya momento para fallar! Triplazo de Bownail. Canasta de Daimara. Nos ponemos a uno. ¡Uy, qué solísimo! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Canasta! ¡Donte de Vincenzo! ¡Una arriba! ¡Bien! ¡Bien punteado! ¡Rebote de Daimara! ¡Corre! ¡Corre! ¡Brandon! ¡Ay! Si mete esta Brandon, ¿eh? Si mete esta Brandon, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Hay que meter, ¿eh? Me queda curtísimo y ha entrado, ¿eh? Tres arriba. Momento de cabeza fría y defender. Tiempo muerto. Los Hornets agotan su último tiempo muerto. Vamos a sacar Quinteto defensivo con Matisse, Zaibull, Donte de Vincenzo, Deion Mitchell, Adaimara y Víctor Buenbanjama. Cuidado el equipazo defensivo que vamos a sacar. Ahí tenemos a Kobe White. Pase larguísimo para Bownail. Cuidado, ¿eh? Buena defensa. Muy buena defensa. ¡Cuidado! ¡No hay falta! ¡Se rebote, niño! ¡Bownail, puntao, se tiro! ¡Se rebote! ¡Balón Sacramento! ¡Oh, oh, oh! Buena chapa ahí, ¿eh? Buena chapa de Isaiah Jackson. Dios, lo tenemos, ¿eh? Vamos, Michel. Vale, tiros libres. Novena falta personal ya. ¡Mamba Mentality, amigos! ¡El segundo que entra! ¡Cinco arriba! ¡Se viene el milagro! ¡Kobe! ¡Oh, qué, qué Livingstone! Tienen que tirar rápido. ¡No tiran! ¡Hemos sobrado el milagro, amigos! ¡3 a 1 que remontamos! ¡El segundo 3 a 1 que se remonta en la historia de la NBA tras el de LeBron James! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias por venir y apoyar a tu equipo! ¡Pero dices, cuidado, para llegar a casa segura! ¡Y nos vemos en el próximo debate! ¡Increíble, amigos! ¡Increíble! ¡Vaya manera de poner, eh! La guinda al pastel para cerrar... ¡Ahí lo tenemos, Bando Ningen! Para cerrar, amigos, la última reconstrucción para siempre que hemos realizado en NBA 2K22. Bueno, amigos, ¿tenemos dinemática para despedir? ¡Sí, tenemos dinemática para despedir el 2K22! ¡No me lo voy a creer! ¡No me lo voy a creer! ¡No es posible! 2K lo ha hecho. ¡Tenemos dinemática! ¡Que llevamos por lo menos 25 reconstrucciones en dinemática! ¡Tenemos dinemática, amigos! ¡Tenemos el trofeo de la Río Bryan! ¡No me lo estoy creyendo! ¡Tenemos trofeo! Y el MVP es para... ¡Víctor! ¡Wen Van Yama! ¡Que casi no entra en la pantalla el amigo! ¡Amigos! ¡Hemos tenido cinemática! ¡Después de 20 reconstrucciones sin aparecer absolutamente nada por error del juego! ¡Ahí tenemos el MVP, Víctor Buen Van Yama! ¡Es que ha salido a pedir de boca! ¡Es que hemos tenido hasta cinemática, tío! ¡Todo el año sin cinemática, tío! Así que, amigos, muy agradecido. De verdad, no olvides de reventar el botón de like. No olvides suscribiros. Que se vienen novedades de 2K23 aquí siempre. Cuando salgan, vas a tenerla. Y ya sabéis que vamos a estar probando el juego en exclusiva antes de su salida un año más. Así que, amigos, no me suscribiste. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Nos vemos en EVA 2K23!